Música Estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Esta vez haré un video sobre las 15 líneas estratégicas para enfrentar la guerra que le declaró el marxismo a Chile, que les voy a proponer. Obviamente que estas 15 no son un número exhaustivo, se pueden agregar muchas más. Quiero comenzar diciendo que la votación del domingo pasado, la elección presidencial, no detendrá el tsunami que se inició hace dos años. Ni la descomposición iniciada en Chile el día 18 de octubre del 2019. Yo no fui a votar, toda mi familia fue a votar por CAST, lo cual yo no les reprocho, porque ellos lo hicieron por patriotismo. No por conveniencias personales ni obtener beneficios. Así que todos los que hayan votado por CAST y son patriotas, bienvenidos son. Sin embargo, el presidente que asuma en marzo será una golondrina que no hace verano, porque salvo que la constitución sea rechazada en el previsito de salida, la convención constituyente va a cortar el plazo del mandato presidencial. Así que es muy probable que si se aprueba la nueva constitución, el periodo presidencial que se inicia en marzo no dure cuatro años. Y lo mismo va a ocurrir con los mandatos de los parlamentarios que fueron electos el domingo pasado. También se lo van a cortar el plazo y en ese caso tendría que procederse a una nueva elección presidencial y a una nueva elección parlamentaria, pero ahora de acuerdo a las normas de la nueva constitución, que no las conocemos. El problema más grave que ocurre en Chile, estimadas amigas y amigos, es el control territorial que tiene el marxismo en la Araucanía y en las ciudades principales de nuestro país. Ellos ejercen impunemente el terrorismo rural y el terrorismo urbano. Jamás nos hubiéramos imaginado los chilenos antes del 18 de octubre, que aquí no existía ni poder judicial, ni ministerio público, ni gobierno, ni policía, ni fuerzas armadas que pudieran restablecer el orden público. De estas sorpresas yo creo que los patriotas hasta el día de hoy no salimos de la sorpresa. Y estos piquetes de ataque que tiene el marxismo son fundamentales para llevar a cabo su proyecto de revolución. Por lo tanto, si no se pone término a esto, no podemos hablar ni de democracia, ni de libertades, ni de todas esas promesas que se están escuchando ahora. Frente a esta realidad, el Poder Judicial y el Ministerio Público han sido absolutamente inocuos. Es sorprendente cómo personas que ganan sueldos elevados de más de 6 millones, estoy hablando de los jueces de base y de los fiscales de base, no tienen un mínimo de autocrítica, de entender de que de ellos depende de que exista orden público o que se restituya el orden público. Pero ya, digamos, no podemos seguir esperando. Esto tuvieron dos años para investigar, en el caso, y identificaron los grupos terroristas y en el caso de la Araucanía llevan 30 años. Entonces, sucede que el presidente que asuma, va a asumir con este Poder Judicial y con este Ministerio Público. El presidente no va a poder hacer nada, tal como no pudo hacer nada Piñera. Entonces, en ese sentido, yo le digo honestamente que hay que poner las cosas en la perspectiva exacta. La finalidad última es, de la parte de los grupos terroristas, convertir el territorio nacional en un territorio dominado por las FARC chilenas. Y eso lo sabemos todos. No hay cosa que yo, digamos, lo haya descubierto como gran hazaña de mi parte. Quiero decir que el 99% de los parlamentarios de derecha que fueron reelectos o electos ahora en el mes de noviembre, prácticamente el 99% de ellos apoyaron y aprobaron la entrega de la Constitución. Y resulta que se va a dar el caso más insólito que los partidos de Chile Vamos, que entregaron la Constitución, que perdieron la elección presidencial con Sichel, es muy probable que para darle el apoyo a Kast en la segunda vuelta le exijan ministerios. Por eso, esta martingala sería algo extraordinario. O sea, por haber hundido al país y después de haber sido derrotados, ellos habrían descubierto la fórmula de volver nuevamente al poder y de mantenerse en él. Quiero decir que ni Kast ni la derecha tienen el coraje para darle apoyo político a las Fuerzas Armadas con la finalidad de acabar con este terrorismo. Las Fuerzas Armadas no se demorarían ni siquiera cinco días en acabar hasta con la última huella de este terrorismo. Pero ¿por qué no se produce esta acción? Porque la derecha no le permite a las Fuerzas Armadas ni le da el apoyo político. Y las Fuerzas Armadas no van a actuar para ellas finalmente cargar con las culpas. Así que yo les solicito que estén muy atentos y no se sientan confiados con el tema de que el señor X asume la presidencia. El tema no ha terminado. Al contrario, se va a ir agravando a medida que pase el tiempo. Quiero decir que tampoco Kast ni la derecha tienen la voluntad ni el coraje para repatriar a todas las personas que ingresan ilegalmente al país. Por eso que hay tres millones y van a seguir llegando más en desmedro y afectando directamente la calidad de vida de todos los chilenos. Y estas palabras como de la inmigración ordenada o de la zanja. Mire señor, si usted quiere realmente enfrentar el problema, persona que ingresa ilegalmente, usted la repatria. Y si no, mejor no diga nada. Quiero decir que si gana Boric será el Armagedón, pero no me quiero extender en este caso de este personaje porque me llevaría para otro lado el tema del video. El epílogo de los 30 años del contubernio, que yo lo he denunciado en video como los 30 años de descomposición, la autopsia del contubernio, etc. A los cuales les pido que se remitan si quieren tener los antecedentes que he detallado. Este epílogo que se inició hace dos años aún no concluye. Eso es lo dramático que ocurre actualmente en Chile. Es un epílogo interminable. Pero se trata de la guerra que le declaró el marxismo a Chile, pues. Y a los chilenos, y a su historia, y a la identidad histórica cultural, y a sus héroes. Y esta solamente puede ser derrotada mediante el derecho de la fuerza que posee el Estado. No caben aquí consensos, conciliábulos, porque el marxismo no va a soltar la presa. Ha esperado demasiado tiempo. Y el tema de una democracia agónica y que solamente funciona mediante respiración artificial, tampoco va a restablecer el orden público. Quiero agregar que Chile ha entrado en un callejón, sin salida, tal como ocurrió en 1973. Cuando ya ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni la Contraloría, pese a sus declaraciones, pudieron enmendar nada. Así que nada de lo que hagan los políticos podrá restituir el orden público en Chile y el Estado de Derecho. Porque solamente el derecho de la fuerza y la mano militar del Estado podría restablecerlo. Pero para eso no es que no tengamos fuerza armada, sino que no hay políticos de derecha, porque no les voy a pedir a los de izquierda que hagan esto, que tengan el coraje político y la voluntad de resolver este problema, que prefieren mantenerlo, digamos, como quien mantiene un protozoo, que está a punto de morirse en un laboratorio, pero no muere nunca y lo mantienen ahí. Hasta que de ese protozoo de repente sale un Frankenstein. Como una forma de aportar a la lucha que deberemos dar en los próximos años, voy a poner en vuestro conocimiento 15 líneas estratégicas que debemos seguir los patriotas, sin perjuicio de muchas más que ustedes puedan plantear o que podamos entre todos desarrollar, a fin de salvar a nuestra patria del apocalipsis a que nos condujo el contubernio. Porque eso es importante que usted ponga el punto sobre las guías. Esto no ocurrió por una casualidad. Esto fue el resumen de los 30 años del contubernio. Con todo lo que he denunciado en los videos y que ustedes conocen perfectamente, así que no voy a profundizar. Primero, debemos plantear como fundamento moral de nuestra acción patriótica la defensa de la fe, de la chilenidad, el amor a la patria, a la familia, a la historia nacional, a nuestros héroes, a la identidad histórica y cultural y la pertenencia de Chile a la civilización cristiana occidental. Lo cual implica que nosotros no podemos apoyar el feminismo radical, el indigenismo, las parafilias, ni la invasión por millones de individuos de otros países de nuestra nación. Segundo, debemos plantear como fundamento ideológico de nuestra acción política la figura de don Diego Portales. Todos los nacionalistas chilenos han señalado que el origen del nacionalismo chileno se llama Diego Portales. Y en consecuencia, debemos crear un partido que proponga una democracia fuerte e impersonal y un modelo de economía social de mercado. ¿Qué quiere decir social de mercado? En que la justicia social y los derechos de los trabajadores ocupen el lugar que les corresponde. Especialmente en el tema de la salud pública, en el tema de las jubilaciones y en el tema de la educación que está controlada por el marxismo gracias al contubernio. Tercero, el olvido de don Diego Portales y de la figura del roto chileno que es el arquetipo de la nacionalidad, el que ganó todas las guerras, por los gobiernos y los políticos de los últimos 50 años, es una de las causas principales de la extinción del patriotismo a nivel de la juventud y de gran parte de la población. Esto lo debemos combatir mediante la realización de una pedagogía patriótica permanente que destaque los valores nacionales, la heroica y gloriosa historia de Chile, sus grandes éxitos culturales, políticos, militares, económicos y sociales y en especial las seis guerras que ganó nuestro país. Por favor, no se olviden nunca de ello. Y en el caso del roto chileno, los patriotas debemos rendirle cada 20 dinero honores a los pies del monumento ubicado en la Plaza Yungay. Cuarto, debemos crear un medio patriota, específicamente una radio o arrendar horas en una radio que nos permita realizar una contrapropaganda para contrarrestar el dominio total de los medios de comunicación que ejercen una actividad desquiciadora en favor del marxismo cultural, en favor del nuevo orden mundial, en favor del multiculturalismo y de la globalización. Quinto, debemos organizar brigadas de autodefensa para las marchas patrióticas a fin de restablecer el derecho constitucional de reunión que aquí se extinguió, como se vio en la última marcha anti-inmigrante cuando las hordas marxistas agredieron a los patriotas sin que existiera ninguna protección de parte de la intendencia que había concedido el permiso, ni de carabineros. Y esto ha hecho que el derecho de reunión establecido en la Constitución se transformó en una mera declaración de papel frente al control territorial que ejerce el marxismo. En esto, Chile no se diferencia de Cuba. Usted sabe lo que pasa cuando las personas quieren protestar en Cuba, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa acá. Sexto, debemos tener en claro que los marxistas le declararon la guerra a Chile y a los chilenos, por lo que nuestra respuesta debe ser dada en el mismo terreno ideológico y no solo mediante la actividad legislativa, los consensos políticos y los conciliábulos parlamentarios. Séptimo, debemos denunciar ante la opinión pública las innumerables traiciones a la patria y a los votantes y la infinidad de robos cometidos por el contubernio durante estos 30 años que ha sido la clase política más corrupta, ignorante y antipatriota de la historia de Chile y sin embargo continúan en el poder. Octavo, debemos denunciar todos y cada uno los asesinatos, robos, usurpaciones, agresiones, narcotráfico y demás crímenes y delitos que se cometen en la Araucanía y en las ciudades por el terrorismo como también el abandono de las víctimas por parte del gobierno, del Congreso, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Noveno, debemos denunciar como alta traición a la patria cualquier intento de entregarle territorios a Bolivia y a los mapuches. Designio antipatriota la cesión a Bolivia que constituye uno de los propósitos centrales de Boris y de sus adherentes. Quiero recordar que el año 1873 Bolivia firmó un tratado secreto de alianza de ataque en contra de Chile El año 1874 firmó un tratado con Chile comprometiéndose a no subir los impuestos a las empresas chilenas ni crear nuevos impuestos Luego le declaró la guerra a Chile después que Chile invadió Antofagasta y finalmente perdió el juicio ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que declaró que Chile no tenía obligación alguna de negociar sesiones de territorios con Bolivia Todo eso lo quieren borrar con el codo los marxistas chilenos Por otro lado, los mapuches mediante la destrucción de ciudades robo de animales robo de animales incendio de propiedades rapto y violaciones de mujeres violaron el tratado de Tapigüe firmado con el Estado de Chile en 1825 Así que entendamos cuál es el origen de todo lo que estoy señalando Décimo Debemos denunciar la acción desquiciadora de los derechos a la salud a la educación al trabajo a la vivienda y a vivir en un ambiente de paz de los chilenos que implica el hecho que los gobiernos permitan la introducción al país de millones de individuos mediante una inmigración incondicional es decir, sin ningún requisito ilimitada es decir, sin ningún límite de personas e ilegal sin cumplir con la ley 11 Debemos denunciar la destrucción de la identidad histórica cultural del país de la patria espiritual provocada por el contubernio en estos 30 años al permitir por acción u omisión que los profesores marxistas consentizaran libremente a los estudiantes tanto en los establecimientos educacionales como en las universidades 12 Debemos denunciar la entrega de la constitución del día 15 de noviembre del año 2019 por parte de la derecha y además el hecho que aceptaron entregarles caños reservados a los indígenas y establecer la variedad de género en el resultado de la elección de convencionales todo esto fue ejecutado por la derecha como les digo y constituye la mayor traición política de la historia nacional 13 Debemos denunciar a partir del próximo año cada una de las traiciones mentiras engaños o acciones antinacionales que ejerce el gobierno que asuma en especial debemos rechazar que frente a cada asesinato de un compatriota por los terroristas el gobierno se limite a enviar un proyecto de ley al congreso y presente una querella en contra de quienes resulten responsables como se ha hecho durante todos estos años que es lo mismo que si cuando un país invade a otro país el presidente del país invadido le enviará una carta de reclamo al presidente del país invasor como toda reacción y respuesta frente a la invasión 14 debemos convocar a votar rechazo en el plebiscito de salida con todas nuestras fuerzas intelectuales espirituales y físicas 15 debemos cuidar y homenajear a las fuerzas armadas pues constituyen la última reserva moral de la nación y el máximo honor de la nación chilena a lo largo de su historia la derecha ató de manos a la fuerza armada se negó que el ejército desplegara una compañía del Buin en la plaza Baquedano y permitió que los soldados fueran escupidos en la cara impunemente estimadas amigas y amigos les ofrezco estas 15 líneas estratégicas obviamente esto vamos a seguir enriqueciéndolo pero estos son los pasos que tenemos que dar y por ningún motivo descansar en el voto pensando que si usted el día domingo votó por cast ahora usted puede retirarse a los cuarteles de invierno y mirar ahora el espectáculo todo lo contrario usted debe estar alerta debe generar debates con sus familias con sus conocidos y criticar para que no se repita la traición de Piñera a todos los chilenos que lo votamos ¡Viva Chile! 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 ¡Viva Chile!